A la hora que sea, donde sea, como venga la mano, esto es la bombonera. Hoy duele lo que ayer curaba. La vida besa y cachetea, pero uno quiere seguir despierto. ¿Cuál es el camino cuando te amarga un resultado? ¿Qué hay que hacer cuando no se puede? ¿Qué se hace? ¿Cómo sobrevivimos? Este equipo tiene que levantar la cabeza y mirar, pero no al sol, ni al horizonte, ni a Dios. Tiene que mirar, tiene que mirar a su hinchada. Y cuando este equipo pueda ver a su gente, cuando encuentren la canción del barrio, las mejores razones para seguir, cuando puedan jugar como ellos alientan, no habrá más dolores y volveremos a sonreír. Que un partido no nos masacre la memoria. De esta noche, de esta noche vamos a salir con una sonrisa. Este equipo lo va a volver a hacer por boca y nosotros también, como siempre, hay que escupir broncas y mostrar carnaval. Hay que gritar como si fuera la última vez, hay que mostrar los colmillos. Es ahora cuando al hincha le gusta estar. No veías la hora de este domingo. De hacer un carnaval cuando los culposos solamente van a misa, cuando los sucios hacen asado y quedan bien con sus mujeres, cuando los hipócritas van señoritos a comer de la suegra. Vos le das todo a boca a este amor que no te falla ni te exige. Es una pasión sin exigencia. De esos placeres que te hacen bien con solo verlo, con entregarles una canción. Es el orgullo de decir, soy de ahí, soy de esos. De saber que puedes perder mil partidos seguidos o ganar un millón. El final no te cambia lo que te pasa. El contrario, te hace cada vez más enfermo. El resultado no te corre, te pone cada vez más cerca. Porque ahora es cuando la camiseta te pide y vos estás. No hace falta cuando todo sonríe. Pero sí ahora que los masacradores del oportunismo te están apuntando a la sien. Que los triunfadores de las redes se vuelven creativos. Es el momento de tu aliento y de levantar las banderas de siempre. Ahí te veo. Ahí la veo flamear. Mientras esa imagen viva en las tribunas, el carnaval no se apagará jamás. El barrio más popular saca escena su mejor repertorio. Este pueblo sale a buscar historias nuevas de un viejo amor que será inmortal. Porque Boca tiene más amor para el peor momento. Tiene más amor para el peor momento. Sea lo que Dios quiera. Dios quiera que gane Boca. Sea lo que Dios quiera. Sea lo que Dios quiera. Sea lo que Dios quiera.